Encuentro complicado el que tiene el K. Estepona el sábado en La Lobilla. El conjunto de Juan Baraza se medirá al quinto clasificado como es Benal Madera en busca de una victoria que endulce el más sabor de boca con la derrota de la pasada semana en Alaurín de la Torre. El técnico esteponero confía en que sus jugadores hagan una mejor selección de tiro que el último encuentro disputado y que tengan más aciertos desde la línea de tiro libre, ya que eso fue determinante para no traerse la victoria la pasada semana. 17 de 35. Los esteponeros son líderes en la clasificación, eso sí, con un partido más Kunicaja que tendrá que jugar ante el colista San Pedro. El encuentro entre el K. Estepona y Benal Madera se disputará el sábado en el pabellón de La Lobilla a partir de las 8 y media de la tarde. Esta semana Alaurín de la Torre visita la cancha de Salesiano, mientras Kunicaja y Indos protagonizarán el encuentro de la jornada al medirse segundo contra tercero. En lo que respecta al resto de categorías del club, como local jugará el Junior el viernes a las 7 y media de la tarde ante Mijas. El sábado a las 10 y media de la mañana el cadete femenino negro jugará ante Guindos, mientras que el domingo se disputará el cap verde. Salesianos en cadete a las 11 y cuarto. A la una de la tarde jugará el premini femenino ante el palo, mientras que el premini masculino 06 lo hará ante Teatinos a partir de la una y media. También el sábado tendrá lugar en el pabellón de La Lobilla una concentración de equipos en categoría Baby. La concentración femenina dará comienzo a las 10 de la mañana, mientras que la masculina está prevista para las 3 y media de la tarde.